What the fuck Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Badge Arcade Hoy día 24 de febrero, miércoles Y vamos a dar los primeros saludos a JoselineJoselan1 Hola para ti Desde Canarias nos ha saludado Unai Arraad, un saludo Fabian Andueza, un saludo para ti QuiqueGC, un saludo que nos dice hola Y Nintendero New Steel 2 Hola a todos Hola a todos y a todas las que veáis este video Por favor, dejad saludos Y nada, vamos a empezar a jugar Rey, que te buenas, manera de volver a verte de nuevo por aquí En fin, espero que te lo pases de lujo De lujo de crujo Uh, 2.91 2.91 Vamos a ver si llegan a esos 300 hoy Oh, aquí caen de lleno Quita Pisao, que eres coño Comiéndome la oreja Pisao Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va por la nota musical Y cae la nota Joder, podían caer todos ya puestos La nota se pega sola Fantástico Esto es genial Calculando Muy mal calculado Como que es muy mal calculado ¡Uy! Hostia, tía ¡Uy! 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 Calculando Ahí va Ahí va Poquita a poco la voy empujando Esto no ocurre, ¿eh? Poquita a poco la voy empujando Poquita a poco mandes gracia a la vida Ya no tengo na Ya no tienes na Ay, verdad, a mí no tienes premio No Que te salió ayer A mí te salió mi premio Sí, todos los días Te salió guapo Todos los días te va a dar el premio el conejo No te jodes Todos los días para ti Te va a dar el conejo premio ¡Cógete al mí! No, al mí no Pues no me da la gana Te voy a dar la contra La he cagado No sé, pero Es lo que hay Cuando llegues arriba Adiós ¡Ay, chaval! ¡Qué zorra! Mira, tío Es que está al borde del abismo Bueno, resultados Cuatro y seis Diez ¡Diez! ¡Muy bien! Tengo para una Pero para mañana Bueno, por lo menos tienes una ¡Qué aburrido! Dale, 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 caña ¡Wishu! 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 No se oye, sube volumen ¡Wishu a Merry Christmas! ¿Habrá en cambio los pegatinos o mañana? Volumen al Maximus ¿Es mañana? Claro El cambio de pegatina ¡Eh! 2,91 Sí Algunas sí Te voy a dar el último día Quedan dos días para esta Vaya mierda Que la quiten ya ¡Que la quiten ya! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Dos días! Hoy y mañana Guapitón este Guapitón a Guapitón a Guapitón a Anda, esta no tengo ninguna Podría probar suerte Sí, pero tendrías que coger azul Tan, tan, tan Ah, la gastar no estaba el otro día ¡Pam, pam, pam! ¡Vay, vay, 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 vay! Otra vez, dale a recolocar Vamos a ver Vamos a ver cómo recolocar ¡Ah, Dios mío! Toma ya Si es que es fácil ¿Sabes que es fácil? Si cojo esto, tiro todo No, no me lo creo Sí, porque está atado esto Pero tendrías que tener Por lo menos dos Ya, pero es que mi vida Es una mierda ¡Hostia, tú! Ahí va la concha Morena Toma con un poco de tele Vamos, vamos Ya no, ya sí que no Ha cambiado Ya no, ya ha quedado Pues yo que sé, muchacho Voy a probar aquí Suerte Tan, 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 tan Tan, tan, tan Bien Te llevas dos Me llevo dos Que es una caca Bueno, pero algo es algo, ¿no? Me quedan dos Y mañana hasta lo que conseguí Sea el precio que sea Hostia, no hemos superado La prueba de llegar a los 300 No Y encima te lleva 0, 0, 0 Bueno, para últimos de mes Seguro que llego ¿Para últimos de mes? Claro Vamos a ver cuánto se han quedado Va para atrás Pues en el 94 ¿En el 94? Tenía dos 91 Si he ganado tres Cuenta, suma Cuento y sumo Cuento y sumo Y yo digo Que tienes dos 94 ¡Yuhuu! ¡Ah, y 93! Ah, claro, porque una la tengo Claro Bueno, pues ahora es mi turno Vamos a ver Pues es mi turno Vamos a ver Qué presento hoy yo Pues presento Muy malas pulgas Tengo 196 Uy, yo también estoy rozando los 200 100 menos que tú Pero bueno Vale, tenía el 9 Así que fantástico Fantástico Yo digo fantástico Porque es panta y sástico Así que nada Vamos a ver qué hacemos Yo que tú iría por este Porque por lo menos Te lo llevas Ahí tranquilamente Sí, sí Así tranquilamente Vale, que no cunda el pánico ¡Que no cunda el pánico! ¿Seguimos haciendo el tonto? Vamos a hacer el tonto Vale, vale, vale Hacemos el tonto Hacemos el tonto Que no cunda el pánico Nos quedan 3 todavía Vamos a seguir haciendo el tonto ¿Vamos a seguir haciendo el tonto? Sí, mira Pero porque te frenas Otra vez tienes una fuerza Sobrehumana Y hoy te... ¡Hacemos el tonto, tío! Hacemos el tonto, ¿eh? Sí Venga, nos quedan 2 ¿Vamos a seguir haciendo el tonto? Sí, vamos a hacer el tonto Sí Pero la última no vamos al tonto, ¿eh? Bien Tío, no te me escurras más Que llevas escurriéndote toda la tarde Vale Y nos queda una... Una sola jugada No puedo hacer el tonto Lo siento Me llevo esto Pues vas a hacer el tonto ¿Qué dices? Sí, mira Vas a hacer el tonto No Bueno Bueno Ok, ok Está bien Está bien No hagamos el tonto ¿Tenemos dos tiradas? No Tienes una y vamos a mañana Bueno, mañana nos quedan 6 No está mal Bien Tenemos una Bien, bien, bien Sí, sí Me vas a dar un premio Dame todo lo que tú no quieras darme Y ahora vamos a ver Si llegaremos a los 200 O no Yo creo que no Pero bueno Todo es empezar y jugar No tengo Uy, eh Esto no quería que la tenía Y mírala Está ahí Esperándome Pero no puedo cogerla Esta sí Esta como que no La princesa no Esta muy chungo Esta sí la tengo Esta no Esta me falta todo esto Me cago en 10 Sin más tiradas No puedo hacer nada Aquí no quiero Y la bomba fétida Esta Hostia Aquí podría caer bastante Pero, pero Nunca se sabe O tienen más tiradas Ahí Hostia Aquí sí que conseguiríamos Bastantes Esto me interesa Y la bomba fétida Que está por aquí ¿Dónde está la bomba fétida? Aquí Eh, recolócate Recoloca Insignas Sí Recoloca Que quiero las bombas Ahí está Bien Llevamos una De una O sea Algo, es algo Vale, vale, vale Aquí no teníamos nada Vamos a ver si a mí me sale La jugada bien perfecta Nada Se frena, se frena Se frena, se frena Se frenó Bueno Pues ahora hay que inviértanos Algo para coger Un mazote de cosas Y yo estaba pensando En la de celda Que hay un gancho ¿Sabes? Porque ¿Cuál? En esta Esta Porque en esta Si quitamos el gancho Es mejor A no ser Que vayamos a la de la Esta Y quitemos eso Pero fíjate tú Te llevan la concha Y no te llevan nada más Nada, vamos a por la de celda Me la juego Me la juego Vamos a por la de celda Pues ahora es abajo ¿Será Capullín? Ya, hay dos solamente Tío Hubiera bien salido De la jugada Si nos hubiéramos Podido llevar ese Porque caen estos cuatro Y son diferentes Entonces hubiéramos sumado Mala suerte Bueno, nos llevamos Tres insignias Salgo, salgo Ya lo sé Y las rosas De las espinas A ver Uy, por uno, tío Eran 196 Mira, yo creo que se me ha quedado 199 ¿Tú crees? Yo creo que sí ¡Ay! ¿Por qué? No sé Mañana ya conseguiremos Llegar a los 200 Así que nada Espero que os hayáis divertido Y me gustaría saber Qué número tenéis vosotros aquí Aquí Qué número tenéis ¿Vale? Decídmelo Así que da un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chao!